El Señor de la Iglesia Lo invitamos de parte de todos a visitar la página en español www.soipaz.mx y en inglés www.yacoswell.net Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Vamos a estudiar uno de los profetas, bendito es el nombre de Yahweh. Y vamos a abrir nuestro taná en Zacarías. Realmente es Zeharia. Con Z, Zeharia. Zacarías. Voy a ir mencionando así Zacarías, etcétera, porque recordemos que hay muchos hermanos nuevecitos. Ahora, hago la aclaración que el profeta O'Shea ya está en la página Gozo y Paz desde hace algún tiempo. Y el profeta Malachi, 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 ya está también en la página de Internet desde hace ya un tiempo. Bueno. Ahora, Zacarías, Zeharia, significa esto. Recordado de Yahweh. Recordado de Yahweh. Eso significa Zeharia. Recordado de Yahweh. Recuerda que todos los nombres hebreos tienen un significado y generalmente es un significado profético. Ahora, el libro del profeta Zacarías, para que lo anoten, amados Zahim, es un libro genuinamente mesiánico, apocalíptico. Es un libro genuinamente mesiánico y apocalíptico. Ahora, perdón, en el libro de Nehemiah, vamos para allá, en el capítulo 12, vamos a ver que Zeharia nació en Babilonia. Recuerda lo del exilio. Eso ya lo estudiamos en los profetas, como Jeremia. Vamos al libro de Nehemiah, en el capítulo 12, y se va a leer el verso 1. Cuando lo tengan, me dicen un homenio y nos gozamos, amados. ¿Pocos se gozan? Homenaj. Estos son los cuanín y levitas que subieron con Sorbabel, hijo de Saratiel, y con Jesúa, Zerahías, Jeremías, Esdras. Ahora, sí. Bueno, ahora, vamos hacia el verso 16. Amén. Ahora, Zeharia, si nosotros entonces decimos que es recordado de Yahweh, entonces, el nombre en sí, ya vamos tomando más forma del tema. Significa, Yahweh recuerda. O sea, porque él recuerda a sus hijos. Entonces, Yahweh recuerda. Ahora, Zacarías regresó a Jerusalén con casi 50.000 Yehudímen exiliados. Entonces, él regresó a Jerusalén con casi 50.000 Yehudímen judíos exiliados. Ahora, él fue contemporáneo del profeta Ajía, Ageo. Recuerda que los profetas, muchas veces, valga la repetición, la redundancia, profetizaron al mismo tiempo. Entonces, fue contemporáneo de Ageo. Ahora, se le llama hijo de Ido, porque Ido era su abuelo. Ya que su papá, quien era Berequías, había muerto. Entonces, ya vimos aquí en Esdras, que se le dice hijo de Ido. Pero su padre realmente fue Berequías, pero él ya había muerto. Entonces, generalmente, en Israel, a los nietos se le dicen hijos. Ahora, vamos hacia el libro de Esdras. Vamos para allá, amados a Him. Bendito es el abacados y que nos dé sabiduría para entender este libro que no es que sea complicado. Nada más la cuestión es poner atención, amados a Him. Vamos para Esdras, en el capítulo 5. Esdras, en el capítulo 5. Vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Esdras 5, verso 1. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Elohim de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahora, ya sabemos que la deportación a Babilonia duró 70 años. Vamos a Jeremillahu, 25, 11. Vamos para allá rápido. Esto nada más es como un recordatorio. Vamos para allá. Jeremías, 25, 11. Homénage. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, 70 años. Ahora, durante este exilio, el profeta Daniel recibió la revelación de que los goyim, los gentiles, dominarían a Judá e Israel hasta que regresara el Mesías. Repito, durante este exilio, el profeta Daniel, no dije Zacarías, dije el profeta Daniel, recibió la revelación de que los gentiles dominarían a Judá y a Israel hasta que regresara el Mesías. Ahora, muchos se confundieron y probablemente yo fui uno de ellos en cuanto a los tiempos cuando ya no hubiera Goyín en Israel. Y éxodo 12, 48, perdón, en 1948, en 1948, con la fundación del Estado de Israel, o en 1967, con la guerra de los seis días. Pero no, analizando bien las cosas no es así. No, hay un barrio árabe, nada más tantito adelantito del cótel. Y hay mucha idolatría. Entonces, los goyim siguen ahí. Dicen que la profecía es hasta que venga Yahshua Hamashiach. Vamos, por favor, a Lucas, 21, verso 24. Vamos para Lucas, Gilel, 21, 24. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Homenaj. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será ahollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, pongan mucha atención. La que regresó es parte de la casa de Judá. Pero yo dije, yo dije que Daniel recibió la revelación para Judá e Israel. Bueno, entonces nada más regresó parte de la casa de Judá. Nosotros todavía estamos acá. ¿Qué hacemos acá? ¿Regresaremos? Bueno, muchos van regresando, pero realmente el regreso total va a ser hasta que venga Yahshua Hamashiach. Aleluya. Ahora, Yahshua lo llamó los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles. Entonces, ese tiempo todavía sigue. Bueno, la guerra de los seis días sí es importante. La fundación del Estado de Israel es importante, pero los goyim siguen ahí. Ahora, nada más esto es un recordatorio. En el año 586, antes de Yahshua, lo voy a decir así para que se entienda, Nabucodonosor toma Jerusalén. Anótenlo para que se acuerden. En el año 586, antes de Yahshua, Hamashiach. Ahora, en el año 539, antes de Yahshua, el imperio persa con Ciro da permiso que regresen aproximadamente 50.000 judíos a reconstruir el templo. Eso lo vimos ayer. Ahora, con el gobernador Zorobabel, para que se entienda así. Entonces, con Zorobabel, regresó a Ajeo, a Jaí, y Zacarías, Zecharia. Y también regresó el sumo cohen, Joshua. ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? Ahora, la reconstrucción del templo se terminó en el 515, antes de Yahshua. Vamos, por favor, al libro de Esdras. Anoten 515, antes de Yahshua. Se termina la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ahora, vamos, por favor, a Esdras otra vez, a Him. En el capítulo 6, y verso 15. Esdras 6, verso 15. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Homenaj. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Y esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que fue en el sexto año del rey de Darío, el rey. Bueno, quiero hacer un recordatorio porque los dos profetas van de la mano, Ageo y Zacarías. Ahora, ayer ministré que Ageo dio cuatro discursos. Ahora, esos cuatro discursos ciertamente los dio por amor al pueblo, ya que con la con la opresión externa hubo mucho desánimo en lo espiritual para reconstruir el templo. Y se atrasaron 16 años. Anoten ese dato. Se atrasaron 16 años. Ahora, yo dije entonces que Ageo dio cuatro discursos, eso lo vimos ayer. En el primer discurso de Ageo, ahí es donde sale Zacarías. Después de los cuatro discursos que da Ageo, desaparece. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con él. Hay muchas suposiciones siempre, pero no me atrevo yo a decir fue esta o fue esta. No. Entonces, después de los cuatro discursos de Ageo, ya desaparece de la historia, por así decirlo. Bueno, voy a dar un bosquejo del libro de Zacarías y después iremos leyendo, pero por favor, mucha atención. Anoten, hermanos, por favor, Ajim. Del capítulo uno al capítulo ocho son en el tiempo de la reconstrucción del templo. Repito, del capítulo uno al capítulo ocho de Zacarías son en el tiempo de la reconstrucción del templo. Ahora, del capítulo nueve en adelante es post-reconstrucción del templo. Es decir, es del capítulo nueve de adelante ya estaba construido el templo, reconstruido más bien. Entonces, el templo ya estaba construido. Ahora, en una sola noche el profeta Zeharia Zacarías tuvo ocho visiones en una sola noche. Si uno a veces con un sueño o una visión amanece uno apaleado, le duelen a uno los huesos y etcétera, si siente uno mal, ¿qué será que él tuvo ocho visiones en una sola noche? Ahorita voy a explicar visión por visión. Ahora, del capítulo nueve en adelante se habla sobre las promesas para Israel y lógico su salvación. Recuerda que siempre en los profetas hay el llamado al arrepentimiento a hacer Teshuvah a guardar la Torah y viene la advertencia que si no se guarda vienen reprendas de parte del Eterno. Bueno, entonces, del capítulo nueve en adelante de Zacarías vienen las promesas de la salvación para Israel. Ahora, del capítulo uno al capítulo seis es donde están todas estas visiones de Zacarías. Bueno, vamos a ir por parte. Lo primero es, pueden ponerle número uno, llamado a arrepentirse. Es un llamado a arrepentirse. Lo primero que hace Zacarías. El Raja Kodesh otra vez de Zacarías. Las visiones son estas. Inciso A. Visión del jinete del caballo alazán entre los mirtos. Repito, visión número uno o inciso A. Es la visión del jinete en el caballo alazán entre los mirtos. Inciso B. La visión de los cuatro cuernos y de los cuatro carpinteros. La visión de los cuatro cuernos y de los cuatro carpinteros. Hoy va, bueno, en la medida de lo posible hoy va a quedar aclarada muchas dudas. Inciso C. La visión del agrimensor. Era un agricultor que medía. Era el encargado de medir los terrenos. Ese es agrimensor. Fíjese muy bien que en muchos diccionarios de lengua española no aparece ni siquiera la palabra agrimensor. Pero actualmente ya se le ha dado mucha importancia a ello. Es aquel agricultor ahora ya tiene mucho conocimiento de matemáticas, etc. Entonces, miden los terrenos y sacan planos. Es una especie de arquitecto, digamos. Entonces, la visión es del agrimensor, del agricultor que mide y el cordel de medir. Como si fuera una cinta métrica para que se entienda. Me dicen si puedo continuar. La siguiente visión, inciso D, la purificación y coronación de Joshua. Ahora, inciso E. La menorá y los dos olivos. La visión de la menorá y los dos olivos. La visión del rollo volante. Entonces, la menorá y los dos olivos y el rollo volante es una sola. Ahora, inciso F. La visión de la mujer en el EFA, que es una medida israelita. Y la última visión, la de los cuatro carros. Ahora, vamos a ir por partes para que no nos vayamos a confundir. vamos a ir por partes. Del capítulo, el capítulo siete y ocho, en esos dos capítulos, hay un mensaje de amonestación. Es eso en el capítulo siete y en el verso cuatro al siete. Amonestación. Y después está un mensaje de arrepentimiento. Eso es en el capítulo siete y en el verso ocho al catorce. Ahora, en el capítulo ocho del verso uno al siete es un mensaje de restauración. Capítulo ocho verso uno al al diecisiete. Es un mensaje de reconstrucción. O de restauración, más bien. Y el siguiente es un mensaje de regocijo. Eso está en el capítulo ocho y del verso dieciocho al veintitrés. Ahora, del capítulo nueve al capítulo once habla del rechazo del rey ungido. Entonces, del capítulo nueve al capítulo once habla del rechazo del rey ungido. Ahora, aquí hay juicios, anótenlo, intermedios sobre las naciones vecinas de Israel. Entonces, aquí hay unos juicios intermedios sobre las naciones vecinas de Israel. Ahora, pueden ponerle como subtítulo voy muy rápido, me voy más despacio, vamos bien. Bueno, se está haciendo filmado y grabado para que después los repasen. Ahora, ponen por favor como subtítulo bendiciones del Mashiach. Eso es el capítulo nueve verso nueve y el capítulo diez verso doce. Es un bosquejo ahorita. Bendiciones del Mashiach. Capítulo nueve verso nueve capítulo diez verso doce. Capítulo diez verso doce. Ahora, el capítulo once habla del rechazo del Mashiach y sus consecuencias para Israel. Eso lo encontramos en el capítulo once. El rechazo de Yahshua a Mashiach y sus consecuencias para Israel. Ahora, del capítulo doce al verso catorce es la entronización del rey rechazado y es la redención de Israel. Entonces, Yahshua de todas maneras toma el trono porque él es el rey. Él no le va a pedir permiso a nadie para tomarlo porque le pertenece a él. Eso es del capítulo doce al capítulo catorce. La entronización del rey rechazado de Yahshua Hamashiach y la redención de Israel. Ahora, el capítulo catorce como lo vamos a ver después habla del retorno del rey. Yahweh Yahshua Hamashiach. Bueno, este es un bosquejo del libro de Zacarías. Ahora, mucha atención por favor, yo sé que hace calor y algunos estamos o algunos están muy cansados. Atención, por favor. Los pactos con Abraham y el pacto con el Melech David, el rey David, aseguran en el cumplimiento de las promesas de Yahweh a Israel. Si no fuera por eso, no tendríamos ninguna seguridad de nada. Lógico, sabemos que somos salvos por el sacrificio de Yahshua Hamashiach, cumpliendo la Torah, porque Él salva a los obedientes, a los desobedientes no. Ahora, vamos por favor a Bereshit en Génesis capítulo 12. Vamos para allá, amados. Bereshit 12, verso 2 al 3. 2 y 3. Génesis capítulo 12, versos 1 y 3. Entonces, debido a esa bendición de Yahweh sobre, en aquel entonces, Abraham, después Abraham, por eso estamos tú y yo aquí guardando Torah. Por eso es Abraham Abino. No idolatramos a Abraham, pero por las bendiciones que Yahweh le dio a Él, por eso estamos tú y yo hoy aquí guardando Torah. Entonces, dime si no pesa Abraham Abino. Y muchos dicen, Bereshit no. Está bien, para ti no, porque eres un goy, pero para nosotros sí. ¿Quién tiene Génesis versos 12, versos 2 y 3? Uh, se están desiratando. Amén. ¿Cuántos hay acá? A ver, Amén. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren y maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. Aleluya. Por esa promesa estamos tú y yo acá. Aleluya. ¡Babu Hashem! Eso tienes que entenderlo, amado. No idolatramos a Abraham, pero Abraham fue un escogido de Yahweh. ¿En inglés? Dos y tres. Ahora vamos a ver el ship 15. No vamos a leer todo no a causa de tu flojera o de tu calor. No, 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 no. Sino a causa de que ya están en las Parashot y los cinco libros de Moshe en las páginas. ¡Homén! No a causa de tu flojera ni de tu calor. No, 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 no. Eso no me tienes sin cuidado porque estamos aquí para aprender Torah. Ahora, en el capítulo 15 versos 5 al 21 es cuando el abacador se empieza a tratar con Abraham y le fue contado por justicia en el verso 6 y entonces le dice que traiga una becerra de tres años en el 9 una cabra de tres años un carnero de tres años una tórtola y un palomino. Entonces este pacto también ese pacto si la promesa es en Génesis 12 versos 12 y este pacto es para Israel también este pacto ahora porque aquí está hablando de la nación de Israel ahora adelantito en el capítulo 17 viene el pacto de Brit Mila la circuncisión física 17.7 Amen y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu elohim el de tu descendencia después de ti ahora quiero hacer una aclaración dice así por pacto eterno o sea para siempre para ser tu elohim y el de tu descendencia por eso estamos acá por favor a Gonzalo el 7 Amen ahora el pueblo cristiano no entiende nada de esto nada no entiende nada está cegado hay que orar por ellos ayunar por ellos y nosotros los bendecimos y les entregamos un disco y nos los apientan en la cara y nosotros queremos que conozcan esta grandeza Yahshua no se va a casar con una adúltera pagana prostituta de domingo ya lo he ministrado muchas veces se va a casar con quien guarde Shabbat con quien guarde la santidad y tenga los pactos Aleluya ahora vamos por favor amados a segunda de Samuel por favor vamos para allá segunda de Samuel en el capítulo 7 vamos para allá y el verso 8 ahora no vamos a leer todo vuelvo a repetir no por tu cansancio o algunos por la flojera o el calor no, no, no sino ya está grabado también muchas veces en muchos audios pero quiero que apúntese en tus apuntos en tu libreta perdón segunda de Samuel capítulo 7 verso 8 al 18 entonces aquí llama Elohim Yahweh a David y en el verso 16 y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente ahora por eso fueron tan importantes Abraham y David los pactos con Abraham y David una de las enseñanzas primeras que se les da a los nuevos congregantes de gozo y paz es los pactos Brit Mila el nombre del eterno desde luego Shabbat las fiestas etc porque quien no conoce la base como quiere aprender otras cosas no se puede entonces debido a que le prometió a David que su trono es para siempre entonces es importante hacer entender al profeta Zacarías porque todo lo que escribieron los profetas es basado a los pactos que hizo con Abraham y que hizo con David esa es la base de todo por eso vino el Mashiach Yashua ahora las visiones de Zacarías vayan anotando por favor las interpretó un Malaj un ángel y describían o describían perdón el futuro de Israel repito las visiones las interpretó un Malaj y describían el futuro de Israel ahora eso de las visiones digamos todavía está pendiente pero por favor mucha atención mucha atención ¿quién atiende? las visiones que tuvo Zacarías tienen que ver con este tiempo con este tiempo por favor vamos al libro de los Hechos 1 capítulo 6 Hechos 1 6 ustedes me dicen cuando lo tengan Hechos 1 1 6 si lo tienen ¿tienen? Aj entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Adón ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? y Yahshua entonces les dice no no les toca a ustedes conocer esto ahora fíjense muy bien la restauración de Israel es ahora ya se está llevando a cabo por eso tú y yo estamos acá aleluya hace ratito y no quiero apenar a nuestro pero quiero que sepan que la restauración se está llevando pero ya así ya 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 vino un aj lo voy a decir tal cual no te apenes aj él se apellida Arana ese apellido es judío es casa de judá ahora fíjense cómo está en pleno la restauración que de Rosh Hashem Yahweh mañana yo tendré el privilegio de hacerle privilar está la restauración acá ante nuestros propios ojos exaltamos a la vaca 2 aleluya mucha casa de judá perdió sus raíces anilo me shugá aleluya por eso es lo de la carta amados por eso cuando presento los anuncios ustedes que ya lo saben no lo tomen como una repetición cuando yo estoy dando los anuncios ustedes oren ustedes allá también amados ají Abba que los hermanos repartan muchas hojas como yo las he repartido o sea cada quien tiene que repartir que repartan muchos discos como yo los he repartido no porque seamos la gran cosa pero tenemos que poner el ejemplo Abba que repartan muchas hojas ¿cuántos repartiste? ¿ni una? ¿nada? no no entonces tiene que ser rápido de lo que está hablando entonces restaurarás el reino de Israel en este tiempo ahora está la restauración ahora fíjense muy bien por favor ¿quién atiende? en la en la en la Biblia en la Tanaj en la Tanaj Hebrea Behu dice y el and he en inglés en la Biblia King James y entonces está diciendo que el Eterno quien es Yahshua él va a confirmar el pacto en Daniel 9 27 no vamos para allá vamos a estudiar después el libro de Daniel entonces fíjense el que restaura Israel es Yahshua le están preguntando ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? no faltaban dos mil años y Zacarías tuvo las visiones prácticamente quinientos años antes entonces es algo que estremece que nos ha tocado vivir momentos proféticos hay de ti si te portas mal hay de ti si pecas y no guardas la santidad la que te usas porque mensajes tienes bastantes pero para los Gadoshin y las Gadoshon gócense nos ha tocado vivir momentos preciosos el Rojacodes es el que te puso en el corazón si Shabbat Yahshua Yahweh Rojacodes las fiestas Brit Milah Teshuvah etc todo lo que es la Torah las fiestas etc ¿restaurarás el reino de Israel? ¿qué es eso de restaurar? la unión de las dos casas la unión de las dos casas aleluya aleluya a veces quisiera estar sentado en una cabina encerrado en una cabina con dos o tres y ministrarles a ellos pero ¿quién tiene hambre hoy de la Torah de la Tanaj? pero el tiempo se nos está acabando en fin Zacarías primera visión pero vamos a leer el libro empieza comen en el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Yahweh al profeta Zacarías hijo de Berequías hijo de Ido diciendo te hagas cuenta era hijo de Berequías pero en Esdras y en Neemías dice hijo de Ido entonces ya quedó claro homen siga se enojó Yahweh en gran manera contra vuestros padres a ver el uno el dos y después así ha dicho Yahweh de los ejércitos volvemos a mí dice Yahweh de los ejércitos y yo me volveré a vosotros ha dicho Yahweh de los ejércitos no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo así ha dicho Yahweh de los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni me escucharon dice Yahweh ahora dice Yahweh tú vuélvete a mí hasta Shubá guarda la Torah y yo me vuelvo a ti es que es es que es algo más que dos más dos igual a cuatro miren en Deuteronomio de Barrio 28 tenemos las bendiciones y las maldiciones hay que trabajar muy duro para ganarse el pan ahora la cuestión es esta a muchos les va mal pero es que trabajar es una mitzvah o no es eso pero si vas a estar en tu casa nada más esperando que te caiga el pan o mandas a tu casa a los hijos o a las hijas hay que trabajar todos tenemos que trabajar y muy fuerte y muy duro entonces nuestros padres no obedecieron la Torah ellos desobedecieron a los llamados de los profetas y no entendieron ni escucharon si con el 5 escucha bien ahorita hay Roy Palacios después ya no ahorita hay ancianos y yo no soy el único ni el mejor hay muchos en el mundo que ministran Torah pero no vamos a estar para siempre y no es que yo me crea la gran cosa y después extrañen me toquen me mariachis no no, 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 no no es eso pero no voy a estar aquí todo el tiempo el tiempo se está acercando bendito es el Abacadus si ahorita hay alguien que te atalaya y te jala las orejas en el nombre de Yahweh acéptalo es una braja ahora si me odias es otra cosa ese es tu problema trágate tu odio te vas a enfermar te va a venir artritis o hasta cáncer no te lo aconsejo yo te bendigo si tu me maldices es tu problema entonces a ver el 5A Gonzalo han de vivir para siempre han de vivir para siempre no no, 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 no ni me vas a hacer la vida de cuadritos todo el tiempo algún día registrado hasta luego goodbye adiós ahí te ves shalom y nos despediremos y cada quien que detenga tenga Rajem de nosotros ahora si nos guarda en grupos aleluya y se acabó amen pero yo no estoy como te diré si el Eterno me manda a que yo me haga cargo de un rebaño en la gran tripulación etcétera en lo fuerte amen acepto ese llamado si no me lo da amen amen aleluya siga pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres por eso volvieron ellos y dijeron como Yahweh de los ejércitos presento tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras así lo hizo con nosotros así que el pecado alcanza entonces ten cuidado no pequemos cuando iba a pasar a ver si se los dejo detalle está en el libro de números ya iban a tomar la tierra prometida una tribu decía bueno nosotros vamos a pasar vamos a luchar por nuestros hermanos y regresaremos Moshe les dijo les dijo esto pero si no lo hacen su pecado les alcanzará su pecado les alcanzará si con el 7 a los 24 días del mes undécimo que es el mes de Sebat en el año segundo de Darío vino palabra de Yahweh al profeta Zacarías hijo de Berequías hijo de Ido diciendo atención mucha atención con el 8 amen vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura y detrás de él había caballos alazanes overos y blancos entonces dije ¿qué son estos señor mío? y me dijo el malaj que hablaba conmigo yo te enseñaré lo que son estos y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo estos son los que Yahweh ha enviado a recorrer la tierra y ellos hablaron a aquel malaj de Yahweh que estaba entre los mirtos y dijeron hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta ahora anoten por favor en sus apuntes mirtos mirtos es el valle de Cedrón mirtos igual al valle de Cedrón hay mirtos inspeccionan anótenlo inspeccionan es decir que recorren toda la tierra vamos bien ¿sí? ahora ¿de parte de quién? de parte de Yahweh malajim pero ahorita vamos a irnos de espaldas con todo lo que eso significa ahora sigue por favor respondió el malaj de Yahweh y dijo oh Yahweh de los ejércitos ¿hasta cuándo no tendrás pie de Jerusalén y de las ciudades de Judá con los cuales has estado airado por espacios de 70 años? then the angel of Yahweh answered and said oh Yahweh hosts how long will thou not have mercy on Jerusalem Jerusalén and on the cities of Judah against which thou had indignation these three-scored and their years y Yahweh respondió buenas palabras palabras consoladoras al malaj que hablaba conmigo and Yahweh answered the angel that talked to me with good words and comfortable words y me dijo el malaj que hablaba conmigo clama diciendo así ha dicho Yahweh de los ejércitos se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion so the angel that communed with me said unto me cry thou saying thus said Yahweh of hosts I am jealous for Jerusalem and for Zion with great jealousy y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas porque cuando yo estaba enojado un poco ellos agravaron el mal and I am very sore displeased with the hidden that are at ease and I was but a little displeased but they helped forward the affliction por tanto así ha dicho Yahweh yo me he vuelto a Jerusalén con compasión en ella será edificada mi casa dice Yahweh de los ejércitos y la plomada será tendida sobre Jerusalén clama aún diciendo así dice Yahweh de los ejércitos aún rebosará mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Yahweh a Sion y escogerá todavía a Jerusalén después alcé mis ojos y miré y he aquí cuatro cuernos y dije al malaj que hablaba conmigo ¿qué son estos? y me respondió estos son los cuernos que dispersaron a Judá y a Israel y a Jerusalén anoten por favor los cuatro cuernos son los cuatro poderes lógico que dispersaron a Israel Babilonio Medo Persa Grecia y Roma quieren cuerno o poder Babilonio Medo Persa Grecia y Roma anótenlo nos esperamos y me dicen un amen sigue me mostró luego Yahweh cuatro carpinteros y Yahweh showed me cuatro carpinteros y yo dije ¿qué vienen estos a hacer? y me respondió diciendo aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá tanto que ninguno alzó su cabeza más estos han venido para hacerlos temblar para derribar los cuernos de las naciones calzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla ahora los cuatro carpinteros porque dice en el 20 me mostró luego Yahweh cuatro carpinteros ¿quiénes son estos? bueno todos los cuernos dispersaron a Judá pero los carpinteros han venido para hacerlos temblar para derribar los cuernos de las naciones que alzaron que alzaron que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá entonces se fueron desplomando unos a otros esos carpinteros entonces son Medo-Persa anótelo primer carpintero Medo-Persa segundo Grecia tercero Roma pero el último carpintero el reino mesiánico entonces cada uno fue haciendo temblar el uno al otro pero cuando venga Yahshua él hará temblar a todos los anteriores aleluya ahora si vamos a la tercera visión el 2 alzé después mis ojos y miré y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir y le dije ¿a dónde vas? y él me respondió a medir a Yerushalay para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud ahora aquí entonces pongan un malaj de Yahweh para medir los límites de Jerusalén de Jerusalén ahora vamos a ver aquí que no tiene muros la ciudad porque Yahweh la protegerá aleluya ahora vamos a ir entendiendo siga y aquí salía aquel malaj que hablaba conmigo y otro malaj le salió al encuentro y le dijo corre habla a este joven diciendo si muro será habitada a Yerushalayim a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella ahora un paréntesis vamos a Ezequiel por favor vamos a Ezequiel 38 si va quedando si va quedando claro lo de los cuernos y lo de los carpinteros Ezequiel 38 verso 11 cuando lo tengan me dicen un amen por favor aleluya aleluya ya despertaron bendito bendito es el abacados bocerto Siga a ver Ezequiel 38 11 Ezequiel 38 una tierra indefensa iré contra agentes tranquilas que habitan confiadamente todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas bueno vamos a Isaías 60 Isaías 60 verso 19 y eso ya está hablando del reino mesiánico vamos para allá el último carpintero y mira Yahshua fue el carpintero Aleluya Amen el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que Yahweh te será por luz perpetua y el Elohim tuyo por tu esplendor Aleluya ahora es que Israel es como la niña de su ojo de Yahweh vamos a Deuteronomio de Barín 32 verso 10 Deuteronomio de Barín 32 verso 10 todos rápido y con ánimo despiertos todos 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 rápido homenaje le halló le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad lo trajo alrededor lo instruyó lo guardó como la niña de su ojo si Deuteronomio chapter 32 deuteronomio 32 10 chapter verse 10 he found he found in the desert land and in the waste howling wilderness he led him about he instructed him he kept him as the apple of his eye ahora vamos entonces como la niña de su ojo vamos a Zacarías otra vez bendito es el abacador dice el verso 5 Zacarías 2 5 yo seré para ella dice Yahweh muro de fuego enterredor y para esplendor estaré en medio de ella ahora el 6 con ímpetu homen he huid de la tierra del norte dice Yahweh pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí dice Yahweh oh Sion la que moras con la hija de Babilonia escápate porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos tras el esplendor me enviara él a las naciones que os despojaron porque el que os toca toca a la niña de su ojo aleluya porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojos a sus siervos y sabréis que Yahweh de los ejércitos me envió canta y alégrate hija de Sion porque aquí vengo y moraré en medio de ti ha dicho Yahweh sing and rejoice oh daughter of Zion for low I come and I will dwell in the midst of thee said Yahweh quien viene Yahshua eso puede ponerle ahí Yahshua bendito es él verso 11 y se unirán y se unirán muchas y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti y Yahweh poseerá a Yehudá su heredad en la tierra de Kadosh y escogerá aún a Yerushalayim calle toda carne delante de Yahweh porque él se ha levantado de su Kadosh morada ahora vamos con la visión de la purificación y coronación de Joshua el 3 me mostró a su moco en Josué el cual estaba delante del malaj de Yahweh y Hasatán estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Yahweh a Hasatán Yahweh te reprenda oh Hasatán Yahweh que ha escogido a Yerushalayim te reprenda ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? y Yahweh se reunió a Satan Yahweh rebukó oh Satan es que es un ángel no es tanto Yahweh Yahweh no puede decir Yahweh te reprenda sí entonces dijo el malaj a Hasatán Yahweh te reprenda es la traducción correcta amén y habló el malaj y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitadle esas vestiduras viles y él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala ahora voy a explicar pero tiene que ver con la restauración de Israel y es lo que sucede aunque no es lo mismo pero algo parecido en Lucas 15 cuando vuelve el hijo pródigo entonces cada que entra a los pactos entonces se le pone su vestimenta su talit etc su tiziot que es la vestimenta real porque somos hijos del rey aleluya ahora en el verso 5 dice después dijo pongan turbante para los nuevecitos la mitra es pagana eso no tiene nada que ver en las traducciones dice mitra entonces después dijo pongan turbante limpio sobre su cabeza y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el malagre y agua estaba en pie sigue el 6 y el malagre y agua amonestó a Josué diciendo así dice y agua de los ejércitos si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar dice y agua host si tú caminarás en mis caminos y si tú caminarás mi ordenanza ahora tú no le haces ningún favor a Yahweh ni yo voy a hablar de mí ahorita yo no le hago ningún favor a la vaca 2 por estar ministrando su palabra no es un privilegio para mí que estemos estudiando Torah juntos es un privilegio para los ajen cantarle al eterno es un privilegio para los ajen estar transmitiendo es un privilegio para todos servirle a Yahweh es un privilegio ahora fíjate muy bien cuando nosotros venimos del mundo la concupiscencia el pecado hacemos teshuva el eterno nos viste entramos a todos los pactos es un privilegio es un privilegio servirle en su casa ahora esto no es el Beit Hamikdash pero es una casa de oración y servirle es un privilegio entonces los que sirva lo servimos sirvamos bien con excelencia y con gozo aleluya 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 ahorita vamos a profundizar fíjate muy bien muchos han tenido una oportunidad otra oportunidad otra oportunidad y la han desechado una y otra y otra la van desechando pero es un privilegio servirle a la vaca dos fíjense lo que dice el siete así dice Yahweh de los ejércitos si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también tú guardarás mis patios y entre estos subraya estos ahorita vamos a ver quienes son y aquí están te daré lugar aquí pero también aquí ahora vamos a terminar el capítulo 3 para que yo les explique un poquito sigue escucha pues ahora Josué Sumo Cohen tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra hay siete ojos y aquí yo grabaré su escultura dice Yahweh de los ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en un día aleluya en aquel día dice Yahweh de los ejércitos cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera ahora vayan anotando Josué voy a decir tal cual el Sumo Cohen regresó de Babilonia ya regresó de Babilonia recuerda que Sor Babel recuerda que Ajeo y Zacarías y Zacarías también ahora fue acusado anótenlo por favor y absuelto por el bien de la nación gracias a la rajamín de Yahweh en pocas palabras lo perdonó bueno volvió de Babilonia fue acusado por Zacarías fue absuelto por la rajamín de Yahweh por el bien de la nación las vestiduras viles anótenlo es el pecado y la ropa de gala el turbante limpio que dice en el 5 significa perdón aleluya exactamente ahora no tenemos por qué con el talid volver a pecar con los zipsí volver a pecar con la brit milah pecar tu ajot ya con tu vestimenta con tu tevilah el mikveh todo lo que te corresponde según la Torah y lo vamos a ver después los 613 mitbot ya no nos toca pecar es que es es un tonto un tiene otras palabras pero es un necio el que peca ya teniendo las vestiduras significa perdón ahora ¿qué significa también? restauración anótalo esto es restauración entonces Josué es un simbolismo de cada uno de nosotros volvimos regresamos de Babilonia venimos de Babilonia de la confusión de una religión o de otra o de otra el eterno nos quita las vestiduras viles a unos brismilá a los varones kippah que es una cobertura grande no el soledeus es una cobertura grande de la cabeza talit igual a las mujeres su vestimenta no el talit el talit es para el varón nada más ¿qué significa? perdón restauración y aquí estamos restaurados ahora en Apocalipsis 1.6 dice que Yahshua HaMashiach nos hizo a todos Juanim y reyes eso está ¿lo crees o no lo crees? como un cohen va a pecar pero hay de todo y si, si hay quien peca pero esos el eterno los va a exterminar bueno ahora entonces decía yo perdón restauración de Israel y no nada más la nación como tal los Juanim los Juanim mira actualmente con tantos maestros que hay de Torah y con tanta mercadería que hay con ellos se sabe quien realmente es un cohen o no un levita o no pero acuérdate en la época de Samuel había un sumo cohen que tenía dos hijos ¿quién recuerda? ¿cómo se llamaban los dos hijos? ¿cómo se llamaban los dos hijos? se los dejo de tarea y se robaban y se robaban las ofrendas ¿sí o no? entonces eran Juanim pero ladrones y el eterno los exterminó ¿quién recuerda la historia? aleluya entonces ¿por qué no me dijiste los nombres? ¿quiénes son? el I el papá ¿y los hijos? a ver alguien aquí fuerte no, no, no claro a ver Ofni y Fines por favor estudien por no vean tanta televisión y el chavo del ocho tonteras del diablo pónganse a estudiar Torah aleluya bébete en la Torah bébete y vive la Torah y entonces llegaron se llevan el arca de la alianza etcétera etcétera los matan a los dos ladrones ese va a ser el término de todos los pastores mesiánicos y Juanini y tanto more y rabino que hay ladrón si no se arrepienten ese puede ser su final y entonces llegan le dan la noticia a el I el I se va de espaldas y muere ¿fue así? ahora ¿qué hay que hacer? uno andar en sus caminos aquí está si andaras por mis caminos la Torah anótenlo hermanos les va a servir vamos cuando ya voy terminando andar en sus caminos dos guardar la ordenanza guardar la ordenanza ahora ¿qué consecuencias buenas hay de esto? uff tremendo ¿qué consecuencias? guarda mis caminos sigue mis ordenanzas Josué ya te perdoné dice Yahweh te quité te quité las vestimentas viles las vestiduras viles te vestí de gala un turbante limpio para tu cabeza ¿está? ¿cuáles son las consecuencias buenas? uno gobernarás mi casa bendito Yahweh entonces vaya entendiendo cada quien quien tiene la posición gobernarás mi casa guardarás mis patios no atrios mis patios y tendrás lugar entre los que están allí ¿quiénes? malajín ángeles aleluya ahora fíjense muy bien porque fue una visión tremenda no nada más la restauración de Josué la nación de Israel los Juanín está presente Yahshua Hamashiach dice muy bien acá en el verso 9 y voy terminando porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra hay siete ojos repite siete ojos he aquí yo grabaré su escultura dice Yahweh de los ejércitos y quitará el pecado de la tierra en un día ahora vamos por favor rápido a Apocalipsis 5-6 vamos para allá rápido con gozo 5-6 lo tienen y ya tienes los audios de Apocalipsis desde hace mucho tiempo homenaj y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus enviados por toda la tierra aleluya ahora entiendes el caballo al azar pero no he no he terminado sobre los caballos que significan eso lo vamos a ver después ahora en Isaías 11 verso 2 vamos para allá para que lo vean ustedes también Isaías 11 vamos para allá 11 verso 2 ya lo tienen homen homen el 2 y reposará sobre él el rojo de Yahweh espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh ahora fíjense muy bien es la restauración de Israel la restauración de los Juanín sabemos algunos que sí amamos a Yahweh de corazón esta congregación no se abrió para hacer negocio no cobramos por entrar a Pesach lo único que sí pedimos es lo que marca la Torah si van a venir a Pesach vengan en todos los pactos eso es mucho pedir no es lo que dice Yahweh y se acabó aleluya como hay 20 o 30 incircuncisos danzando entre los circuncidados no no es correcto eso ahora dice fíjense muy bien Zacarías 3 10 en aquel día dice Yahweh de los ejércitos cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera ahora vamos por favor a Primera Reyes 4 25 vamos para allá Primera Reyes 4 25 y habla del reino mesiánico por eso en un principio dije que Zacarías es un profeta apocalíptico mesiánico aleluya quien tiene Primera Reyes 4 25 homenaje y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera desde Dan hasta Beersheba todos los días de Salomón ahora vamos para Miqueas Gei 4 4 vamos para allá 4 4 4 cuando lo tengan me dicen un homen homenaje y se sentará y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente porque la boca de Yahweh de los ejércitos lo ha hablado ahora eso será en el milenio ¿qué significa estos versos? anótenlo por favor amados Sahín sentarse sentarse de la vid y de la higuera debajo de la vid y la higuera significa paz pero verdadera y prosperidad eso existirá y pronto porque viene el rey Yahshua Hamashiach bendito es su nombre ahora si el Etero lo permite el día miércoles iremos sobre la quinta visión la visión de la menorá y de los dos olivos pero todavía no terminamos el libro y vamos a aprender más sobre los caballos todavía hay mucho que ministrar amados Sahín bendito es el abacador bendito es Yahweh ahora vamos a ponernos de pie te gozas aprendiendo Torah Tanaj vamos a aprender cosas profundísimas también en el libro de Daniel vamos a hacer una tefila amados Sahín fíjense muy bien nos ha tocado vivir momentos proféticos estamos leyendo esto ¿por qué no lo vi hace tres años? o hace dos ¿por qué primero el alma y el cuerpo profundidades del alma y de la mente ¿por qué todos esos temas sino los profetas? es que ¿se me ocurrió? ¿no se me ocurrió? ¿fue un tonto? no se ministraban los profetas pero no verso por verso y es que el Eterno nos tenía preparado este banquete la luna roja estará en Pesach Hamatzah martes 15 de abril y entramos a los tiempos finales Abba Kadosh te damos toda Abba por vivir estos momentos estos tiempos proféticos Abba se tocará el Shofar para que la casa de Judá y para que la casa de Israel haga Teshuvah repent para que la casa Gracias.